El presidente en el día de hoy, no contento con ese error que cometió de arranque nada más, dijo varias, la variedad como nos tiene acostumbrados, pero después escuche lo que dice en este otro corte que tenemos. Imaginemos que acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. Me da mucha vergüenza que este tipo haya llegado a ser presidente de los argentinos y argentinas. No lo puedo creer. El nivel de brutalidad, de elementalidad que tiene Mauricio Macri, es aterrador. Por eso le hacía mención, mire, yo no sabía que hoy Macri iba a decir esto, cuando ayer pusimos al presidente de México, López Obrador, diciendo lo que dijo. Pidiéndoles, diciéndoles al Papa, o sea, a la Iglesia Católica, y a los reyes de España, que vinieron aquí a matar gente con la cruz y con la espada. Pidan perdón. Porque acá ya había culturas, ya había habitantes, había un gran imperio. Había grandes civilizaciones, como fueron los mayas, los aztecas, los incas, con un cúmulo de conocimientos súper avanzados en el área que usted quiera investigar. Y vinieron, en nombre del conocimiento y de la fe y de la religión, a robarse las riquezas de esta parte del mundo. Vinieron a robarse las especias, vinieron a robarse el oro, vinieron a traer sus enfermedades, la sífilis. Vinieron y mataron, asesinaron, masacraron, hicieron un genocidio. Y este ignorante que tenemos de presidente, porque eso es, ¿qué va a hacer? Es un ignorante. ¿Cómo puede decir semejante barbaridad? Imagínese esto. Y acá necesitáramos traductores. Imagínese usted, en Europa, imagínese usted en Europa, el problema que tendría Europa si tuviera que tener traductores, si no hablaran todos al mismo idioma y necesitaran traductores para hablar entre italianos, españoles, yugoslavos, holandeses, belgas, franceses, alemanes, ingleses. pero se puede ser tan bestia. Yo voy a decir una sola cosa, ¿no? Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríganse. Ríganse, muchachos. ¡No sabe leer! Y el presidente de la nación.